Bésame la boca Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Besa el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice de esa manera de besar Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala la ventana Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logres Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol Besa mi vida y mis cielos Besa mi vida y mi tres Besa mi vida y mis солн stock Aún dormido en la mañana, bésame la piel con el caudal de tus estreches, con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente que me bautiza y me bendice. Esa manera de besar, besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala en la ventana, besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa, bésame y deja con un grito que lo logre. Besa el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones, bésame y río hasta su desembocadura. Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa, besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol, y mi cielo a pleno sol.